¡Al hola mis furros y no furros! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Luz Shards Iniciando por fin con la ruta del bueno de Tate ¡Oh sí! Ya sé que había salido la actualización de Tate hace muchísimo tiempo atrás De hecho, eso está tan... Llevo tanto sin traer Luz Shards que incluso ya hay ruta para el Scribbles Para el demonio este gigante milenario dragonzote Cosa rara, nuestro querido compañero revoltijo Tal cual, señores Y bueno Vamos a ver qué tal nos trata la ruta del bueno de Tate, la verdad Que tengo ganas de ver qué pasará, qué ocurrirá Qué misterio sabrá Pero bueno Vamos a comenzar con ello, aceptándole aquí lo de... El pinche horario Si no me equivoco, porque me encanta que... Dallant te quiere entregar esto Aiden, este... Te da esa cosa El horario de Tate va con alguna especie de sustancia roja Así de identificar en ello Venga, vamos con ello Toma el papel de Tate Agarro el papel Y toco la sustancia roja Para quitarme la curiosidad Y le da... Y esto le da a Tate una mirada bastante... Curiosa Y... ¿Qué es esto? Oh, no te moleste Es solamente este... Jalea de Chambury Ah Él se vuelve más de cerca Toma mi mano Y pone mi dedo en su boca Ah Pero... Ay Dios mío Puedo notar la furia en Aiden Es verdad Han actualizado bastante el juego Incluso cuando estaba la cosa del cristal Ahora también había una especie de imagen Una pena que ya no pudimos verlo nosotros No, probablemente lo veremos ¿Quién sabe? Fuera de palabras Si fuera de palabras o acciones Mira si a los dos chicos Estén mirando esto Dalan parece como que Él es tomado un poco hacia atrás O triste incluso Pero él probablemente Se acostumbrará Se ha acostumbrado a las cosas de este rarito Aiden por otra mano Está siliciosamente explotando de ira Dalan trata de mantenerse Pero él no está muy seguro En sí mismo De que supone que debería de hacer Así que el tigre solamente Sale fuera de la caja Él puja a Tate fuera de... Con su capucha Ah ¿Qué te hace pensar que Eso es algo incluso aceptable para hacer? Uy, se ha enojado Si toma un momento Mira por más Se mira más interesado Que asustado Por el repentino Explosión de Aiden Él debe sentirse Bastante protector Este... Sobre... Sobre... Sobre las cosas O más como un testigo Le voy a decir Que también yo lo estoy También Incluso si Si hice nada malo Yo mismo Mis instintos me están diciendo Que retrocediera ¿Dalan permanece Fuera del camino En esta? Ah Eso es tan aburrido Ven conmigo Te vamos a hacer algo ¿Qué? Solamente no puedo dejarles aquí colgados Si Tu puedes y lo harás Eso es importante Pendejo Ah Yo si que tengo que decir Gracias por todo Y solamente irme a Dios Ah si Exactamente lo que quería decir Porque no me importa sobre ellos Yo no me importan tanto Como tu crees que ellos me hacen Así que no deberías de hacerlo tampoco Ah Hay una pequeña pizca De verdad En sus palabras Bastante pequeña Bueno ahorita los veo Que hasta donde Por fin sea algo diferente Que esto ya Lo hemos vivido En estas dos rutas Ok señores Estamos aquí De regreso Estamos en el comedor Donde obviamente Vamos a elegir a Tate Tate parece emputado ¿Por qué está emputado el gatito? ¿Le duele la barriguita? ¿Alguien no le hizo cosquillitas En la pancita? ¿Qué le pasa al nene? Perdón Perdón Él parece emputado Ya 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 Me aproximo Si él lentamente es de detrás Y él está perdido en el pensamiento Ey ¿Está todo bien? ¿Ah? Ah si Todo está bien Siento que Merina Esa Merina Aquí ¿Ah? Oh ¿Y ella quién es? Ma Ma Lady Mamma mía Una loba ¡Furra! Petas Ah Aparece me estoy distrayendo Él apunta hacia la chica zorro Y yo le doy el asentimiento de Ok Sé que está ahí Siendo la primera vez que interactuamos Ella Baja su cabeza Educadamente Oh Oh No quiere No es como que quiera Que Quiera ir a mi detención Porque sigo Fallando con algún Un par de personas En mi lista Ah Esa es la que tú trataste De engañar Para afirmar También Tu irías a aprender Dejar ir el pasado Olvidar Y Ser perdonado ¿Verdad? Claro Lo siento Tate Pero no puedo ir Tras las reglas Ni siquiera un poco El nuevo Maestro Líder de cabeza Realmente Está Podría ponerte Expulsarte Completamente Por tus Comportamientos No eres Afortunado Que tú sigas Estando aquí Honestamente No estoy seguro De ni siquiera Como incluso sucedió Pero soy agradecida Que la detención ¿Esto es lo que tú Estás obteniendo? Ey Se supone Que no Ya no se supone Que debería ser Castigado Para nada Si solamente Completara esto Esa última vez Que hago favores Para ese Olvídalo Hombre Es solamente Depresivo Podría incluso También está Podría bien Morir justo ahora Ah Él comienza A moverse Alrededor del cuarto Alrededor de mí Mientras que yo Y Merina Hablamos No hay nada Que puedas hacer Me temo Que el nuevo Maestro El nuevo director Es un poco Más duro Con las reglas Especialmente Porque es Su primer año En este rol Y como he dicho Él de alguna manera Se deja ir Bastante fácil De lo esperado El director Realmente Quiere tomar Este Quiere que Tate Esquipe un año Él es bastante Talentoso Y Y bueno Y Él es bastante Talentoso Y tiene un buen don Pero flaquea De madurez Como puedes ver Es verdad Tate Camina alrededor Maldiciendo al director Bajo su respiración Moviendo su mano Hacia el aire Suelte un día Suelte un día Un día Uy Y quizás mañana también Pero No Ese maldito León Sexy Raro Solamente tiene su culo Metido en ello Oh Ya veo Venga Konoe Defiende tu nombre Ah si es verdad Que Que nuestro prota Aquí se llama Konoe Porque Konoe Me había pedido Al Tate Cuando estaba Haciendo directo De esta cosa Hace mucho Tiempo Atrás El año Anterior Anterior A este Creo que fue En 2022 Cuando inicié O no me acuerdo Pero él me pidió Al Pinche Al 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 gato este Ya veo Al Tate Espera Como siquiera Él tiene un castigo En el primer día No es este Un primer año Como No es el primer año Como yo Oh Él lo es Pero Bueno No creo que sea Mis asuntos Contar su historia Entiendo Averiguaré Eventualmente De De la De la fuente Pero por ahora Hey Tate Quizás Pueda ayudarte ¿Cuántas Asignaturas Asignaturas Tu firma Necesitas de nuevo? Solo Diez Vale Eso no es tan malo Vamos a encontrar Diez personas Al final del día ¿En serio? ¿Podrías hacer eso Por mí? Pero No hay muchos Estudiantes En el campus Desde que Probablemente He ido a comprar Sus dormitorios Ellos tienen que Al menos Mostrar Algo de Signos de magia Para ser Permitidos Entrar Además ¿Quién sabe Que tan paciente El director Podría Ey 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 Si no te conociera Mejor Merina Diría que tú No quieres Este que yo Complete la lista Por supuesto Que quiero Que suceda Cuidote Nada feliz La última cosa Que desearía Ser testigo Y podemos Siempre Usa Acosumbrarnos A tener Más Miembros Genial Entonces ¿Cuál es el Gran asunto? Oh 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 El gran asunto Es que tienes Una hora extra Para completar Esa lista El director Oh no El padre De De nuestro Querido Dalan Del tigre Uh Creo que sea Su padre Una mierda Así Padre adoptivo No sé Todo el cuarto Parece oscurecerse Hacia el Gran Nuevo Intimidante León Apareciendo Hacia la habitación Y en nuestra conversación Respectivamente Maestro Maestro Con todo Con todo eso Dicho Estoy asumiendo De que ambos De que nos veremos El uno al otro En detención Mañana ¿Ah? Pensaba que Dalan el responsable De las detenciones Hasta que los maestros Comenzaran el año Che No seas absurda El líder Del cristal De la defensa ¿Por qué Gastar el tiempo Con un Con un problemático De primer año? No es como que No pueda firmar Algunos documentos Y mantenerle Ojo El ojo Vigilado En el mismo En el mismo Tiempo Uy Uy Creo que Esta va a ser La primera vez Entonces Que el director Vaya A estar ahí Wow Tate parece Como que Él está a punto De desplomarse De la ansiedad De sus rodillas Tiemblan Si pero Además Tengo el sentimiento De que lo vamos A llevar bastante bien No es así No es correcto Tate Yo Bueno Pero no tiene Que tener detención El director Ahora molesto Con los ojos afilados Gira a la velocidad De la luz Pero Se suaviza Casi inmediatamente Merina y Tate Se ven sorprendidos Como si Todos hubieran Olvidado Que estuviera Estaba ahí Porque La atmósfera Era tensa Y solamente Dándose cuenta De mi Cuando mis palabras Golpearon el suelo Ah Me disculpo ¿Dónde están Nuestros modales? Este es Conoe Si si Lo se He hecho Mi propia tarea Cuando se trata De mis estudiantes Especialmente Cuando ellos Son tan Especiales Encantado De conocerte Ah El placer Es todo Mío Estoy seguro Que lo es Supongo Que estaba En lo correcto Mantener mi ojo En ti Desde el inicio ¿A qué se refiere Señor? Y no como tú Eres el único Primer año Que atendió A la reunión Del líder Pública O quizás El único Que meramente Lo hizo Si puedo decir Uy Él Mira con los ojos De lado A Tate Haciéndole Mirar Lejos Oh Eso Supongo Pero No diría Que ¿Y qué fue Ese reprochinamiento Tuyo Que me hiciste Hace un segundo Si no te molesta Que pregunte De alguna manera No creo que te entienda Ups Le molestaste Jaja Pendejo Preparado Para tener Tu culo Tambaleándose Él no tiene Que tener Detención Si completa La lista ¿Verdad? Eso fue El acuerdo Aquel Con el Che Sé cuál es ¿Tú estás En lo correcto? Konoe Tú realmente Lo tienes Merina La detiene Déjala hablar No solo Entendiste Que él tiene Una hora Para completarlo ¿Verdad? Déjame Tenerte Justo ahí Señor Konoe Veo Lo que tú Estás tratando De obtener Wow Él anticipó Tu Él Él anticipó Siguiendo Tu pregunta Retórica Creo que Él es alguna especie De genio Así que Pediré Por esto Eni ¿Cuántas Este Firmas Necesita Recolectar Él de nuevo? Perina Siente Hacia Tate Tienes Señor Diez Asignatura Diez firmas En una Hora Fuera De Treinta Y cinco Minutos Podemos Podemos Seguir Haciéndolo Solo Necesitamos No Lo Hagas Interrumpes Ah Tú sabes Cuántos estudiantes He pasado He pasado Sobre mi camino Aquí Todo el camino A mi oficina Y cuáles son aquellos Que siguen Estando En el otro lado De la estructura Cuatro Negativo O alguna Mierda Como eso Dos Dos Estudiantes Una coneja Perdida Con ningún Sentido De orientación Y Con mapa En mano Yendo hacia Arriba Y abajo Y un perro Con un brazo Que tiene Extraviado Ellos me preguntaron Este Cómo Cómo estaba Llevándolo Jefe Sin más que decir No Ninguno De los más Candidatos Satisfactorios Que me he topado Y como tú Y tú sabes Cuántos estudiantes Han firmado Promedio Cada año Para El Cristal de la hechicería Ah Como Cientos Ah 208 A la madre No hay Maldita De ninguna manera Un infierno Que lo pueda Obtener Eh 35 Firmas En un día Especialmente Ahora Que se aproxima La tarde Si lo hiciera Podría ser Alguna especie De récord Incluso Con ayuda Tú Podrías Solamente Rendirte A la madre Tate se ve Un poco Más Y más Depresivo Hacia la Explicación De De Cómo va Verina vagamente Mantiene su lengua Eh Hacia La explicación Tan Agresiva Del director Ah Así que Solamente Quieres Que Solamente Usted Quiere Que Falle Entonces Conoé Por favor Yo Conoé Por favor ¿Por qué no solamente Le manda detención En primer lugar Entonces? ¿Por qué molestarle En pedir tarea imposible? Es una lección No estoy esperando Que tú lo entiendas Como primer año Solamente Obedece Bueno Podría No Pero Conozco una cosa Él tiene 10 firmas Más que obtener Y eso es lo que Él va a hacer Uy Conoé El Conoé Se le está poniendo Agresivo al director Esto No va a ir bien Hacernos El enemigo Público Del director Que Delicia Señores El cuarto Se queda callado Incluso la gente Que estaba tomando Hablando Cerca Ahora están Escuchando Nuestro intercambio Parece que No te gusta Escuchar a la razón Sabiendo Que algunas cosas No pueden ser resueltas Con el poder Del amor Y la amistad Ese tipo de lógica Te meterá en un montón De problemas En el futuro Es el tipo de lógica Que me De una Una beca aquí ¿No es así? ¿Sabes qué? Me gustas Iluso como puede ser Respiraciones Respiraciones de alivio Pueden ser escuchadas A todos alrededor Pero la más audible Viene de Tate Y Merina Un ligero Y un ligero Ratón Es atrapado En los brazos De Dallan ¿Ah? Quédate ahí Por tus amigos Y compañeros Quedarse con tus Levantar Apoyar a tus amigos Y compañeros Es una Cualidad importante Para un cazador Así que Te daré Dos Horas Sigo creyendo Que es imposible Pero quizás Tú solamente Puedas encontrar Desafortunadas Almas Tan atormentadas Alrededor de aquí ¿En serio? Gracias Maestro Argos Eh sí Muchas gracias Pero Oh no Aquí viene El castigo sexual Si tú fallas Ambos Estarán viniendo A detención Conmigo Eh Sufidentemente cerca Me he hecho A mí mismo Claro Solamente estoy Haciendo esto Porque La sociedad De hechicería Podría mayormente Usar esta Necesidad De miembros Extra Tan de lejos Como 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 esto Se muestre Y también Voy a recordarte De que De que las Asignaturas No De que las firmas Solamente son válidas Hasta que Las audiciones Den resultados Hacia ello Si alguna De las personas Que firmaron No es Proeficiente Lo suficientemente Proeficiente Con la magia La firma No contará Y ambos De ustedes Seguirán Lleno de Tensión Además Con alguna Es con Un castigo Especial Tenemos un Trato Uy Uy No me gusta Eso de Castigo Especial Él tiene Su gran Carnosa La mano Hacia Mí Sonríe Si Por favor Por favor Por favor Tienes que hacer esto Conoe Realmente Suena como imposible Incluso con el tiempo Extra La merina Merina es como La voz de la razón Aquí Dos horas O dos días Incluso No importa Si no podemos Encontrar la gente Que sea Completamente Correcta Pero el gato Tiene un nuevo Rostro Reemplazando Un nuevo Rostro De emoción Reemplazando A su A su Pinche Expresión Triste Que realmente Cementa Mi decisión Como puedo decir Que no A la esperanza En esos ojos Así que Siendo mi mano También Sintiendo su fuerte Agarre Con el cual Desesperadamente Trato de Compaginar Trato Se la siente Lentamente Te moví Pupila Sin moverse ¿Entonces Te lo dejo Todo a ti? ¿Y Tate? Ah Si señor Espero que Estas agradecido Por tu nuevo amigo Él solamente Acaba de salvar Este tu culo ¡Ey! Eso es este Maravilloso El director Camina lejos Con una sonrisa Esa situación Es obviamente Un ganar Ganar Para él No puedo creer Que estuve Estuve argumentando Contra el director Mi primer día Y gané De alguna manera Y una hormiga No gana Contra una Contra una Más grande Solo porque No tiene Tanta hambre Por ese día Ah Podría solamente Preferir Escuchar Un tipo de visión Con una nota Positiva Y tanto Como prefiero Tener este Un Un Vessel Vessel Era Fag Eh Huesped O algo así Que se uniera Al cristal Que me ayudaría A tener un cuerpo Verdadero Tan pronto Como sea posible Pero no podemos Tener todo ¿Quién dijo Que yo no me Que yo no me voy a unir Al cristal De invocación Oh Cáete pendejo Puedo sentir Tu palo Temblando Con emoción Solamente pensando En ese maldito gato Conozco tus Planes Maldito perra Quizás Quizás tú realmente Lo haces Je Wow No esperaba esto Pero No es como que Conozca Al director Por tanto tiempo Así que no puedo creer No puedo decir No puedo ser la que esté Hablando sobre ello Gracias 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 Conoe Estaba esperando Ser sobreabrumado Por él Pero esta vez Él adoptó Un aproximamiento Más respetuoso Tomándome de mis manos Y sacudiéndolas vigorosamente Me salvaste Aguanta un momento No hemos terminado aún No hemos completado La lista Mierda Se sintió tal Como una victoria En mi libro Que olvidé Sobre la verdadera pelea Estaba a punto de comenzar Entonces enseñarme Cómo hablar Hacia Hablar hacia Los hombres Que puedan Encajar Mi cabeza entera En sus bocas Literalmente Lo siento No quería apuntar Eso No quería apuntar Sobre De que el director Puede Expulsar A cualquiera Que él quiera Incluso líderes Así que Tú deberías de Tratarle con cuidado Como primer año Ah ¿Tú crees Que él me va Él dará Una maldita cosa ¿Tú crees Que él maldita Se hará algo Sobre esas Reglas El anciano? De hecho Yo lo hago Y no No sé Sobre eso Oh ¿Tú me haré de que Debería evitar Este mal Debería evitar Su mal lado? Como la plaga Anotado Tú Tú no te estarás Rindiendo Porque Tienes miedo ¿Verdad? Por supuesto Que no Soy un hombre De palabras Si me mira Hacia arriba Abajo Levantando una ceja Hombre Podría ser Este Una cosa Bastante Fuerte Para ti Podría Cambiar Mi mentalidad Pronto Entonces Vayamos Antes de que Eso pase Cabrón Él agarra Mi muñeca Y se aproxima Hacia la puerta Pero antes De que Él pueda Arrastrarme Él me agarra Firmemente Y me abraza Hacia la puerta Pero antes Él me arrastra También Merina Tiene una voz Emocionada Que le detiene Vale Si Ah Oli Por aquí Especialmente Un segundo O Ustedes Dos Ratón Un pequeño Ratón Escurridizo Va Sobre el llamado De Merina Vagamente Tocando Tocándome Y Tate Con su mirada Antes de Cerrar sus ojos Poner sus ojos Contra la Tierra De nuevo ¿Estás bien? De veces Te he decaído De nuevo Sí, sí Solamente Tengo que Acostumbrarme A la diferencia De tamaños Entre el viejo Y el nuevo Director Eres un poco Intimidante Squeak Ah Lo siento Tate al duro rato Konoe Este es Oliver Mi vice Oh Vice Presidente Elsa Josa sus gafas Hola Hey Encantado De conocerte Yo soy Ah Vamos a hacer Las introducciones Después Tengo que Completar la lista Y confirmar De que no Tengo detención Ah Tienes razón No hay tiempo Que gastar Entonces Lo correcto Lo siento Oliver Amaría Conocerte Mejor Pero tenemos Que Tenemos menos De dos horas Para hacer Toda esta Maldita Cosa Entiendo El maestro Digo El director Puede ser Dar bastante Miedo Queríamos De sentarnos Por una Taza de té O algo En algún momento Ok Ok Estoy siendo Arrastrado Lejos Adiós Tate toma Una escoba Reposándose Contra la puerta Y nos apresuramos Eh Súbete Ah Oh Ah Tiene una escoba Voladora Es un maguito Es Harry Popote Digo State Popote Ah Ya lo sabíamos A ver Él coloca La escoba Entre sus piernas Y para mi sorpresa Esta levita Como si él tomara Y él tomara Sus pies fuera del suelo Wow Hay quien está engañando Esto no es sorprendente De hecho Considerando Donde estoy De acuerdo Estoy metido en ello Ajá Tomo la mano Que me ofrece Y me hago Mi mismo cómodo Hey ¿Cómo te sientes? Como Que Tengo un pedazo De madera Duro Presionando Contra mi Trasero Y Bolas No sé Que estás Famalizado Con el Sentimiento ¿Qué supone Que eso Significa? Aguanta Arregarte Firme Agresivamente Comenzamos A movernos A un ritmo Constante Doblando La velocidad De caminar Pero no Como que Estuviéramos Corriendo Mira hacia Abajo Hacia las ranuras Entre cada Cosa del suelo Eso es Increíble Solamente No debes Muchos talentos Así que Puedes Retransportarte Y volar ¿Qué más? Ah Hey ¿Quieres Jugar Este ¿Quieres Que yo Te Ya Yo juegue Al Tour Al Guía De Tour Para ti Tengo Una buena Impresión Para ser Guía Mira Así que Solamente Dos talentos ¿Ah? Señoritas Caballeros Y Twinks Hey Soy un caballero No mencioné Cual pensaba Que tú eras Aún Ha Autorreportado Si tú miras A tu izquierda Verás las puertas A tu derecha Ventanas ¿Algo más de Información Sobre estas puertas Y ventanas Oh Maestro Guía Ciertamente Cualquier cosa Para Para ir Con el cliente No estoy Pagando Tener tu mirada Tu bella Mirada Hacia Tener mirada Hacia tu bello Pelaje Es pago suficiente Ah Eso fue bastante Dulce Le daré eso La puerta Respectiva A la izquierda Que nos estamos Aproximando Es sobre 50 pies Eh Sobre No 15 No 15 pies Fue modelada En 1994 Por un escultor Local Con origen Narnianos El cuerpo Principal Está hecho De maple De maple Oh Cosechado La madera dura Desde el centro Del árbol También es conocida Como el corazón De la madera En lo más profundo De la Son De Lo más profundo De forma Del café Con Una ligera Pizca Radiante Mientras Este El frame Es bastante Brillante A través De Que fue Hecho Con Un OAK Para Incrementar La dureza Ah Todo eso Que dijo Por De alguna Manera Era como Motónomo Y una voz Bastante Me Wow Tu seguramente Sabes Sobre Esa puerta En Especifica Eh ¿Fue Algún Eso Verdadero? Eh Si No Un montón Sobre Las cosas Alrededor De aquí Desafortunadamente La mayoría De esas Cosas Son inútiles Solo Como Lo que te Acabo De decir Y ahí Va Mi Y también Estaban Las historias Este Para dormir Cuando era Un crío Supongo Que iría Estar Agradecido De que Tuve Historias Para dormir Al menos En aquel Momento Yo de hecho Las disfrutaba Ode Si En vez De Historia De Arquitectura Podría Amar Saber Más Información Sobre Sobre La piel De un León No Tan Fan Del Nuevo Director Quizás Debería Me preguntar Esto Más Temprano Pero ¿Por qué Estás Siendo Castigado De cualquier Manera? Razones Estúpidas Completamente Injustas Tengo Que Decir ¿Y cuál Fue Esa Razón Injusta? Vale Así ¿Qué Así que Tienes Esto Yo Podría Estar Pensando Mis Propios Asuntos Preparándome Para ir A una Pequena Expedición En El Pequeño Bosque Por Alguna Razón No Me Sentía Como No Se Sentía Como Algo Malo De repente El Director Vino Fuera De Ningún Lugar Y Le Dijo Al Guardia De Al Guardia De La Estúpida Cuando Y Le Dijo Y Me Dijo Que Considera La Puesta Estúpida Que Nunca Había Visto Antes ¿Una Puerta? Si Era Rara Desde Que Conozco Ese Lugar Mejor Que Cualquiera Pero Nunca Había Visto Esa Puerta Ay Como La Puerta Se Miraba No Era Nada Especial Solo Una Puerta No Se Me Permitía Entrar Así Que Solamente Se Me Contó De Que Permaneciera Ahí Hasta Que Alguien Más Este Viniera Y Me Hiciera Que Me Fuera No Deje Que Nada Para No Dejar Que Nadie Entrara Y Reportara Si Alguien Pasaba Por ello Pero Todo Se Fue Afuera Así Que Estaba Bastante Silencioso Y Te Fuiste Antes De Que La Persona Llegara Eh Si Tenia Que Hacerlo Prometí Que Tenia Una Prometo Que Fue Una Bana Razón Todo Se Quiere Esto Pasó Exactamente Un Par De Minutos Antes De Que Cayeras En Mi Hoyo Mi Alarma Mágica Se Volvió Loca Así Que Tuve Que Abandonar Ambos Mis Puestos Y Y Mis Razones Personales Importantes Para Ti Así Que Mi Camino Esto Es Todo Tu Culpa Así Que Es El Que Te Está Ayudando A Salir Del Problema En Serio Mira Como De Alguna Manera El Retorcido Trata De Mover Toda La Culpa Hacia Nosotros Cuando Fue Su Culpa En Primer Lugar Por Hacer Un Fucking Hoyo No Se Suena Tan Estúpido Incluso Para Bromear Sobre ello Ok Estoy Bastante Así Que El Director Saía Sobre La Puerta Le Pregunto Quien Supone Que Vendría A A Relevar Al Gato De Estar Cuidando Ahora Tu Ves Por Que Fue Injusto Si No Lo Haces No Lo Hago El Punto Es Que Tenía No Tenía Ninguna No Custode Una Maldita Puerta Todo El Tiempo Una Cosa Un Timing Desafortunado Que Podría Haber Puesto En Posición Si Estuvieran Alrededor En Vez De Yo Si Tratado De Hacer Que Una Persona Que Está Demasiado Que Está Muy Ocupada Para Que Estar Una Puerta Haga El Trabajo ¿Con Que Estás Ocupado? Eso Es Secreto De Cualquier Mándera Cuando Volví El Director Estaba Furioso Y La Puerta No Estaba Ahí Más Quiero Es ¿Cómo Supone Que Sepa Que Alguien Iba A Robar Todo Maldito Cuarto Lejos Para Ser Justo Se Me Dijo Que Custodiar A La Puerta Que Custodiar A La Puerta No Fue A Ninguno Que No Fue A Ninguno Otro Lado Yo Pude Haber Dejado Mi Puesto Pude Haber Dejado Mi Puesto Incluso Más Rápido Y Probablemente Llamar A un Guardián Psíquico Que Esto Que Es Tu Culpa O Yendo En El Desastre Obviamente Tenemos que Apoyar Que Es Inocente A Ver No En La 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 El Castigo Encaja Con El Crimen Nah Eso Es Lo Correcto No Es Castigado Por Algo Que Vagamente Es Tu Culpa Los Estudiantes Suponen Que Deben De Atender Al Auditorio En Ese Momento De Cualquier Manera Así Que Técnicamente El Director Rompió Las Reglas También Manteniéndote Aquí Si Eso Es Lo Que Hizo Eso Es Lo Que El Tardó En 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 Ir Con Yo También Es Ese Que Entiendas Hey Por Cuanto Tiempo Hemos Estado Bajando Por Al Redor De Los Pasillos Sobre 20 Minutos Y Cuántas Personas Hemos Visto De Lejos Cero ¿Qué Coñero Es Todo Esto Y Que Me Jodan De Cualquier Manera ¿Qué Qué? ¿Jujoso Ahora? Manera Figurativa De Hablar Oh ¿Qué Si Que Eso Significa Significa Que No Puedo Creer Esta Mierda Quizás Está En Lo Correcto Y Quizás Esto Solamente Es Una Falla Mi Mente Va De Nuevo Hacia El Guapo Director Con Ese Rostro Molesto Por Alguna Razón Me Está Haciendo Sentirme Un Poco Encabronado Oh No El No Está Lo Correcto Hagamos Apresuremos El Ritmo Encontraremos Alguien No Todos No Todos Para Llenar Esa Lista Es el Momento Perfecto Para Usar Una De Mis Habilidades Soporte Bus De Velocidad Podría Funcionar Una Escoba Averiguémoslo Wow ¿Qué Pasa? Se Podría La Misma Cantidad De Magia Hacia Volar Pero Como Que Vamos El Doble De Rápido Eso Podría Ser Tan Genial Si No Fuera Si No Fuera Capaz De Hacer Eso Por Mismo Impresional Interés Amoroso Semi Con Éxito Oye ¿Qué te Scribbles? No Solamente No Solamente Quedas Ahí Haciendo Comentarios Sarcásticos Haz Algo Para Ayudar ¿Qué Supone Que Quieres Que Yo Haga? No Lo Sé Busca En El Are Encuentras Trazos De Ellos Solo Un Pensamiento Vale Te Ayudaré Con Tu Maldita Con Tu Cobardía De Detención Tú Eres Afortunado De Que Soy Bueno En Hechizos Como Eso Y Aparte Fue Una Sugerencia Bastante Inteligente Aquí Misión De Rayos X Para Ver Todas Las Formas De Vida Y Hay Un montón De Ratas En Las Paredes Esos Son Insectos De Echo ¿Qué Pasa? I Mean Yay Quiero decir Sí Esto es Muy Divertido Ey ¿Por qué Lo comprobamos En el Salón Al final Del Pasillo? Tengo Un buen Sentimiento Sobre Ese Cuarto En Particular Ok Y La Gente Dice Que Yo Era El Raro No No Lo Eres Pero Te Queremos Doy un Paso Fuera De La Escoba Y Voy Hacia La Puerta Dándome Cuenta Que Solamente Ahora Estoy Diciendo Estoy Regresando Sobre Mis Pies Y Que Estoy Cansado Fatigado Incluso Mis Pienes Están Temblando Y Solamente No Puedo Atrapar Mi Respiración ¿Qué Mal Esto Sucedió Tú Encantaste Un Objeto Mágico Con Veloci Con Vos De Velocidad No Significa Eso Es Bastante Para La Gente Un Poco De Mierda Tú También Me Hiciste Castear Este De Alguna Manera Un Hechizo De Poder Hambriento Solamente Iba Decir Algo Pero Pensé Que Quizás Tendrías Alguna Especial Habilidad Bajo La Manga Maldita Sea Ay Todas Sus Colpas Crebles Arrastro A mi Mismo Si a la Puerta Entramos A un Salón De Clases Así Que Randommente Elegí Dentro Había Cinco Personas Este Jugando Un Juego De Mesa Alrededor De Una Gran Mesa Estos Estaban Petrificados En lugar Por Nuestra Arrepentida Aparición Un Pequeño Perro Junto Al Un Pequeño Perro Con Grandes Lentes No Si Tiene Grandes Lentes Con Pantalones Muy Altos Y Elevados Un Conejo Pelirrojo Ginger Con Un Corte De Hongo Un Fennec Gordito En Suspensorios Una Grande Pero Somoliente Cabra Y Por Último Pero Probablemente Lo de Menos Un Caracal Bastante Incómodo Un Chacal No Caracal 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 Era Ay me sé el nombre No no me acuerdo ahorita Incluso con la falta de energía La adrenalina seguía haciéndome abrir la puerta un poco demasiado rápido Demasiado duro Colocado todos en el cuarto Incluyendo a Tate En plan ¿Eh? ¿Hola? Eh Siete personas en un cuarto ¿Qué tan incómodamente se miran el uno al otro? Todos están esperando para el iniciador explicarle por qué dos nuevos rivales están aquí Eso eres tú Tú eres el iniciador ¡Apresórate! ¿Quieren jugar Nutsy Night Fallen con nosotros? Eh ¿Qué es este lugar? ¿Son como alguna especie de club o algo? Ah Ah sí Bueno No realmente Nos quedamos aquí una vez a la semana y jugamos N y N juntos Usualmente es el lunes Eh Sunday No El domingo Pero Con las pruebas a arruinar nuestros planes estamos haciéndolo temprano ¿Qué es Nueces y Night Fallens? Es como Alta fantasía Acción Eh Paginado con simulador de citas ¿Citas? Digo sim simulador Eh simulador Es un Juego de imaginación ¿Tú estás pretendiendo ir a citas? Super cool citas Podríamos casarnos con Eh Nos hemos casado con un dragón esta sesión y todo fue bastante bien Wow ¿No es eso genial? Ah Ah Eh ¿Qué es Benji? Eh Soy Benji de cualquier manera Lo dice el pequeño perro Ah Mi nombre es Googly Gully Exclama el Fennec Apolo Hola Lo dice la cabra Cal Yo soy Cal El felino habla Soy Gawin El tercero El conejo lo dice con una Ligero garraspeo en su voz Y olfateando con su nariz No sé yo si Si estos son afines para la magia Pero se puede intentar Ah Nombres geniales ¿Ustedes no los acortaron o algo? Eh No Increíble ¿Quién te nombró así? Es como Eh Fue Fue en casa Mi Mi gran Mi tatarabuelo Que murió en la guerra O algo Digo Mi tatarabuelo Bisabuelo No sé como decirlo Gran 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 Grampa Sería bisabuelo No lo sé Nunca realmente me importó el drama de mi familia Nunca me importó el drama de mi familia Enfermizo Debería tomar notas Pues ya son todos amigos este de primer año Somos este amigos este de secundaria Siempre hemos querido Eh Siempre quisimos y nos arreglamos para meternos en la academia Con Con agradecimiento Bueno No Sibi Si Rip Sibi Oh Lo siento por su pérdida Oh no Él no está muerto Él solamente no Él no solamente estaba metido en todo este concepto del sexo para el trabajo Eh Quería tener este Él tuvo que ir este A una cirugía del corazón Oh Ese tipo de chico Es padre de alguna manera están decepcionados del también Sigo decepcionados del también Hemos creado una sociedad secreta entre nosotros Mayormente solamente salimos aquí Jugamos videojuegos Nos llamamos a nosotros mismos EFD EFD Eh Oídos por días Ah Pero donde nos hemos metido Quienes son estos Todos ellos se sincronizan la cabeza y sacuden sus mochilas Y manean sus orejas Eso De hecho es de alguna manera lindo Hey Gracias Así que Son un puñado de nerds raritos jugando juegos hornis Preferiríamos Juegos de De geeks No las pronunciaciones de perdedores Estamos buscando por más miembros hace el momento ¿Quieren unirse? Eh Siempre he querido intentar N.A.I.N. Desde que averigüe sobre eso hace dos minutos Pero no tengo ningún amigo nerd así que no lo sé Tenemos bocadillos Entonces ¿Por qué no dijiste eso? ¿Qué tipo? Blips ¿Qué demonios son esas? Déjame intentar probarla Eh Son papas con sabor a pescado ¿Qué demonios? ¿Quién? ¿Por qué? Queda directa la atrocidad Me gustan Lo que sea El sabor de los O sea sabor de los nerds o no Son de primer año Así que altamente les sugiero que paren de Joder De pastillar alrededor Y explorar en el campus un poco O sea es buen jugar juegos más tarde Ah ¿Este gato está haciendo la voz de la razón? Increíble Pero Pero no podemos irnos ahora Lord Vergamos Este Solamente se Tuvo resurrección Y si no le paramos Va a destruir el mundo Si no le detenemos No puedo tener un dragón esposo Eso es bastante serio Bueno No queremos quedarnos entre ustedes Y el fin del mundo O De acostarse con un dragón Espera Firmar Firmar ¿Qué? ¿Firmar? Lista Dale la lista ¿Qué li? Oh Cierto Casi lo olvido Te maldigo a ti Tu alta Energía Superior Del cuerpo Ah Oh No Esto va a ser terrible Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar este primer capítulo De Luz Shards Muchísimas gracias Por haberme acompañado En este capítulo De retorno Y ya Tate Está haciendo cosas raras Pero bueno mis queridos furros Aquí nos veremos Para el siguiente capítulo Adiós Sayonara Bye bye Bye